El campo ferial Chuquiago Marca será el centro de operaciones del Tribunal Supremo Electoral para el Día de los Comercios. El Tribunal Supremo Electoral ha alquilado los espacios del campo ferial de Chuquiago Marca. Es ahí donde se está armando todas las maletas para el envío al exterior. Ahí es donde se ha recibido todo el material que luego ha sido distribuido a los tribunales departamentales. Y ahí también vamos a llevar adelante las tareas del cómputo, del voto en el exterior. Y luego, finalmente, la emisión del cómputo nacional, que es la suma de los nueve cómputos departamentales y de la votación en el exterior. Los tribunales electorales departamentales ultiman detalles para el 18 de octubre y continúan con el armado de las maletas con el material necesario para las mesas de votación en Bolivia. El material para la votación en el exterior ya llegó a los países con naciones, con gran número de votantes, entre ellas Argentina y Brasil.